bendiciones mi gente linda de youtube gracias por estar acá hoy te traigo un vídeo tutorial de cómo ganar muchas monedas o muchas staff para comprar el jugador que tú quieras y que sigue los siguientes pasos primero vamos hacia abajo le damos donde dice diamond dynasty le damos a la x esperamos que cargue acá el menú y con el r1 bajamos primero bajamos y luego con el r1 le damos nos dirigimos hacia la parte de colección le damos dos veces y llegamos a la parte de colección le damos a la x le damos donde está el señor monkey best es la segunda opción le damos a la x luego bajamos hacia donde dice tornados y le damos a la x y aquí en la parte de tornados vamos a encontrar un sin número de jugadores para ser específico 80 jugadores que podemos comprar y vender y porque hay un list de moneda aquí porque recuerde que el jugador del mes va a salir entonces para poder adquirir adquirir el jugador del mes hay que tener equis cantidad de tornados y también muchas personas quieren completar al señor monkey best entonces tienen que adquirir estos jugadores para poder optar por ese jugador del mes así que como yo lo hago lo hago de la siguiente manera he ganado 200.000 stop en menos de dos horas así que en menos de dos horas 200.000 stop de la siguiente manera primero me dirijo al jugador que yo quiero principalmente como tengo mucha moneda tengo 600 mil y pico de moneda ahora mismo compro jugadores caros por ejemplo tengo my mustaca lo tengo dos veces le doy por ejemplo al cuadro le doy a la x dice que yo lo como lo puedo comprar en 10.000 5 pesos o 10.004 pesos y se está vendiendo en 13.000 pues le doy a la x de nuevo le doy a la primera opción le doy donde dice sell que es vender le doy a la x le voy a crear orden no lo voy a vender en 10.004 monedas sino que la voy a declarar orden le doy a price que es precio y coloco 13.000 bueno voy a colocar 12.999 y le voy a dar a finalizar la orden y se va a vender ahí ese jugador yo lo compré en 10.000 cuatro pesos y lo voy a vender en 12.999 pesos es decir me voy a ganar ahí casi 3.000 stock pero el juego me quita un 10% lo que le restamos entonces ahí sería mil mil 299 monedas por así decirlo me retarí el juego pero me quedarían todavía lo que son alrededor de 2.000 no me cae alrededor de 1.800 monedas de ganancia imagínate ese es con un solo jugador imagínate que tú lo hagas con varios jugadores como lo hago yo por ejemplo también tengo otro por acá bajo tengo al señor por ejemplo este señor miller lo compré así que lo voy a vender hago el mismo paso le voy a crear orden lo vendo en 7.210 pesos por ejemplo le doy al r2 y le voy a finalizar el orden y ahí está en 7.210 pesos ahora como yo compro un jugador le voy a dar para atrás primero me pongo en el jugador que yo quiero comprar voy a comprar por ejemplo al señor miller nuevamente me pongo en la carta le doy al cuadro le doy luego a la x luego le doy a la x de nuevo luego le doy a la x de nuevo entonces me dice que yo lo puedo comprar inmediatamente en 7.210 pesos o puedo ofertar por él a ver quién me lo vende entonces yo le doy a la opción a la x para comprar y no le voy a comprar la primera opción le voy a comprar la segunda opción que es la opción que permite ofertar por el jugador ahí voy a ofertar entonces una o dos monedas más que el precio que está a la derecha el precio de la derecha dice que son 5250 yo voy a colocar un precio de la x voy a colocar 5255 y le doy al r2 para listo y le voy a finalizar ahí la orden ya está en compra cuando alguien quiera venderlo rápido o cuando alguien quiera venderlo al precio mínimo me lo va a vender en 5255 pesos y luego cuando yo la quiera lo voy entonces a vender en 7205 o 7200 y así me ganaré por ejemplo en ese solo jugador me ganaré me ganaré alrededor de 1300 monedas imagínate hacerle eso con varios jugadores que es lo que yo he hecho y actualmente tengo 671 mil 376 monedas y me puedo comprar ahora mismo el jugador que yo quiera creo que ahora mismo no hay un jugador que esté por encima de los 100 mil stock otra forma de ganar monedas es la siguiente lo voy a la o para atrás para atrás para atrás y voy a salir completamente voy a salir completamente para explicarte le voy a diamond dynasty espero que cargue obviamente cuando cargue le doy al r1 le doy al r1 de nuevo le doy a colección le doy no a la segunda opción de moquibé sino a la tercera opción donde está por ejemplo davi el tía el fondo soriano y el señor chip el yo le doy ahí ahí están los 30 equipos de las grandes ligas y algunas colecciones me voy a ir directamente por ejemplo a dos jugadores a tres jugadores específicamente voy a bajar hacia abajo le voy a dar a los doyen a la equis ve ya me vendía por ejemplo yo vendía a bram miller y me dieron 6 mil 489 monedas y yo lo compré alrededor de 5 mil 200 monedas y me gané hay mil 200 monedas rapidísimo voy a bajar acá y voy a buscar al señor por ejemplo alberpujor tengo ahora mismo a 71 alberpujor le doy a la equis al 4 perdón le doy a la equis le doy por ejemplo a la equis le doy a la equis a comprar le doy a la equis y le voy a crear el orden puedo comprar alberpujor si no me equivoco por un precio de 100 pesos voy a ofertar menos a ver voy a ver no me dice que lo puedo comprar por un precio de 100 pesos le doy a 100 pesos hago una orden de compra y ya estoy comprando alberpujor por 100 pesos pero que es lo interesante yo lo compro en 100 pesos pero lo puedo venderle en 375 ahí me estoy ganando 275 monedas super rápido bueno pues voy a hacer una orden de venta voy a repetir como hacer una orden de venta primero le doy a la segunda opción que es el le doy a la equis luego le doy a crear orden luego le doy a la equis de nuevo y voy a colocarle este puso 350 pero voy a colocar 345 le doy al r2 listo y le voy a finalizar orden ahí estoy vendiendo ya alberpujor en 345 y lo adquirí en 100 pesos ese es un tipo de mercado que me ha funcionado bastante por ejemplo ahí ya compré alberpujor en 100 pesos ahí está la opción que me notificó que lo compré en 100 pesos pero lo estoy vendiendo entre 45 otra carta que también puedo hacerla así le enseño el map melacon que es de san diego bajo le doy para atrás busco el equipo de san diego le doy a la equis bajo buscando al señor melancón está aquí le doy al cuadro le doy a la equis le doy a la equis le doy a la primera opción le doy por ejemplo aquí dice que yo lo puedo comprar a él en 35 está y lo puedo vender en 242 le doy a la equis le doy a crear orden voy a ofertar por ejemplo 36 monedas por él le doy al r2 le doy al r2 le doy a finalizar y luego voy a la segunda opción ya me lo vendieron en 36 pesos le doy a hacer le doy a crear orden le doy a la equis y le doy a 240 lo compré en 36 monedas y lo voy a vender en 240 monedas cuántas monedas no voy a ganar ahí rápido me va a ganar específicamente 204 monedas de esa forma que te estoy explicando es que he hecho alrededor de un millón y pico de staff como un millón y pico si nada más de 600 y pico yo te voy a mostrar que yo soy rico yo soy millonario en staff atiende le voy a dar para atrás le voy a dar para atrás le voy a dar para atrás voy a ir aquí por ejemplo a los doy a por ejemplo y los doy a yo creo que no te fijes en un numerito que tienen los jugadores encima que dice x portar mira vendía el mejor ya en 311 y lo compré en 100 voy a bajar yo tengo por ejemplo 110 monedas 110 cartas de julio rías por ejemplo calcula 110 por mil ahora mismo el precio de él es de mil por ejemplo yo tengo ahí invertido 100.000 está acá en este tengo 65.000 está en este tengo 13.000 está en este tengo 50.000 está en este tengo 32.000 está es decir si yo voy calculando esos jugadores que yo tengo inversiones en ellos yo no tengo son 678.000 está tengo más porque tengo una inversión de esos jugadores que luego te voy a hacer un vídeo tutorial de cómo invertir en jugadores para cuando suban a diamante tú puedas entonces beneficiarte con esto en otras palabras yo soy millonario de esta y si tú haces ese si tú implementas este tutorial podrás alcanzar en dos horas entre 50.000 a 200.000 está dependiendo la inversión que hagas porque te mostraré solamente una comprita de un solo jugador o de dos jugadores pero yo usualmente cuando lo hago lo hago lo hago de la siguiente forma por ejemplo lo de para atrás le doy para atrás le doy ahí a donde es monkey best le doy a tornados entro a cada tornados y oferta por cada uno 8692 le di a la orden de compra salgo voy a otro jugador le doy a este le doy a comprar oferta por este 9000 00009 le doy a atrás busco otro jugador busco este le doy por ejemplo aquí a la x le doy oferta 10 mil 922 le doy a comprar es decir voy comprando más de un solo jugador cuando viene a ver que tengo 10 12 jugadores comprados y al mismo tiempo que los compro lo voy vendiendo y sigo comprando entonces ese tiempo esa agilidad me permite facturar muchas monedas que luego están a mi favor por ejemplo ya me vendieron otro jugador el señor velasque si no me equivoco es este que está aquí si efectivamente ya tengo por ejemplo dos jugadores de ese le doy entonces en vez de comprar le doy a la opción de ser que es vender y le doy a 10 mil 490 stock y le doy a vender ahí ya me voy a ganar por ejemplo con ese jugador alrededor de 800 600 monedas sin literalmente hacer mucho espero que este tutorial te ayude bastante para que pueda generar esa moneda que necesitas para comprar el jugador que tú deseas así que deja tu super like deja tu comentario suscríbete al canal comparte este vídeo con otro para que podamos seguir creciendo y sin nada más que decirte pues soy millonario y bendiciones